Mezcla plátano con canela de esta manera y sus resultados los amarás. Hola amigos, bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Marina Bravo. Con esta receta que les voy a presentar una vez que la hagan, les aseguro que les encantará, ya que el plátano libera el estrés y la canela ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre de quienes sufren de diabetes. Entonces, no lo pienses más y realiza esta increíble receta de plátano y canela. Créenos, los resultados son maravillosos. Si nunca has mezclado un plátano con canela, entonces no lo pienses más y comienza a hacerlo, ya que los beneficios que conseguirás con esto serán tan grandes que quieras compartirlo con todos tus amigos y familiares. Y te aseguro que cuando realices esta mezcla que te presento en este video, no volverás a usar otra receta y tendrás excelentes resultados tanto así que lo compartirás con amigos y familiares, así como yo lo hago contigo. Así que mira este video hasta el final porque esta receta te encantará. Coméntanos si has utilizado estos ingredientes en algún remedio casero y si te ha resultado efectivo, escríbelo en los comentarios para compartirlo con nuestros seguidores. La receta de hoy se trata de una receta fácil de preparar y con ingredientes que seguro tienes en casa o son fáciles de conseguir a bajo costo. Si eres de las que da vueltas y vueltas en la cama porque no consigue conciliar el sueño, buenas noticias, el plátano con canela es excelente para combatir el insomnio, pues contiene triptófano, aminoácido, que funciona para simular el serotonina y la melatonina, ambas hormonas del sueño. Regula niveles del azúcar. Aunque sea dulce, esta receta ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. La razón, la canela contiene un genol que disminuye el porcentaje del azúcar en la sangre y acelera la digestión. Una de las principales causas por las que nos logramos dormir bien es el estrés. La buena noticia es que el potasio y el magnesio de esta receta favorecen la relajación y que dejes a un lado la ansiedad. El plátano tiene cantidades apreciables de una sustancia que induce la liberación de serotonina en nuestros organismos. La serotonina es un neurotransmisor que calma la ansiedad, no relaja y produce esa ansiedad a nivel cerebral. Esta liberación del estrés que provoca el plátano trae consigo una disposición de nuestro cuerpo al descanso. Por sí solo, el plátano es una fruta bien conocida por su efecto para neutralizar el exceso de acidez que se puede llegar a concentrar en el estómago. Combate el estreñimiento mientras la canela disminuye la inflamación del vientre. El plátano se encarga de mejorar el tránsito intestinal gracias a su almidón e hidratos de carbono. Quiero que nos dejes en los comentarios de qué país nos ves para mandarte un saludo y bendiciones en nuestro próximo video. Y nuestros saludos de hoy son para La preparación de esta receta es sencilla Para hacer la infusión de plátano y canela solo necesitamos un plátano, una cacerola pequeña con agua y una barrita de canela molida. Retiramos las puntas del plátano y lo hermos con todo y la cáscara en la cacerola con agua junto con la barrita de canela durante 10 minutos. Colamos el líquido y lo pasamos a una taza. El momento de beber nuestra infusión de plátano y canela será alrededor de una hora antes de acostarnos, así permitiendo que nuestro cuerpo se relaje y concileremos el sueño más rápido. Nos levantaremos con un ánimo distinto. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios si te gustó esta receta y cuando la hagas, regresa a los comentarios de este video y escríbenos Marina si me funcionó. Y no olvides ayudándonos a compartir este video con tus amigos y familiares para que también sepan de estas recetas. Y si es la primera vez que nos miras, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no se olvide compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita.